Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Amazing Spiderman 2, segundo capítulo, el primero ya recordáis que fue muy 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 corto porque la misión era corta Tengo aquí todas las misiones ordenadas del juego, con lo que iré una por una, ordenadamente, vale, cada capítulo será una misión, espero que esta no sea tan corta como la anterior Pues nada, tras el rastro de un asesino, si recordamos, encontramos al asesino de... bueno no, no encontramos, asesinaron a nuestro tío Ben Con lo que tendremos que buscar al asesino, es la... bueno, lo típico de los Spiderman, este principio, que hay que encontrar al asesino de tu tío, siempre le matan al tío, no se cuantos tíos hay Pero vamos, al final siempre tenemos que encontrar al asesino, y nada, vamos tras el rastro, este principio es muy típico de Spiderman, pero bueno, tras tres capítulos me parece ya empieza con los enemigos un poco más fuertes y tal Espero que este capítulo sea un poco más largo, joder, es que se hace súper corto, muy 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 corto El hombre que ha matado al tío Ben está ahí en algún lugar, y lo encontraré Dos años más tarde Por cierto, es en el traje que tengo vestido ahora, vale, o sea... En cada capítulo intentaré cambiar de traje, vale No me digas Es un poco más difícil de controlar este Spiderman porque ahora con las dos manos tienes que dirigir la telaraña Tengo todos los poderes, sí, eso es, esta es una gozada de poder He adquirido algunos poderes mientras las he jugado yo, y bueno... A ver, soltar la red en distintos momentos afectará el impulso que lleva Hombre, ya Todas las unidades alrededor de Tomscon Square Park, sospechoso de robo que huye a pie Pues nada, vamos a encontrar al asesino, y vamos a ir poco a poco, o sea, no vas a encontrar a la primera, eso seguro Ahí, está detrás, detrás, detrás Ahí Llega al callejón trasero Pues vamos a llegar al callejón trasero Ahí está el callejón trasero Eh, ¿por qué no? ¿No puedo hacer? Ah, claro Que ahora está como es una especie de tutorial de Spiderman con lo que nos han desbloqueado todavía unos poderes que yo estaba usando antes Por eso se me hacía raro A ver, ¿qué tenemos ahora? Callejón trasero Eh, Larry, estas armas son pesadas, ¿qué tal una mano? He establecido este servicio Eso me hace como el boss y a ti como el líder de la contratación Así que despegue y ponle un esfuerzo dentro El cabecilla parece al tipo que mató al tío Ben, pero no estoy seguro Necesito que obtener algunas fotos de él Claro que me cre mostrar siempre Me has confundido en mis instintos Menos más que seguir mis instintos ¡Sepiderman! ¡Qué menos, de Dios que mataría! Joder, es que todo el tutorial ahora Joder, es que se me hace un rollo ahora El tutorial A ver Si estás repitiendo misiones Deberían dejarte Deberían dejarte libre otra vez O sea, ya no En forma de tutorial Hay muchas misiones secundarias De coger cómics y tal Que ahora no haré Porque estoy repitiendo misiones Simplemente yo en mi Bueno Cuando estoy por libre Ya hago eso todo yo Si tenéis alguna duda sobre algo Y he conseguido yo Pues me preguntéis por los comentarios Y simplemente os responderé A ver Estoy en dificultad máxima Hay tres modos de dificultad Creo que es novato Novato, héroe y superhéroe O algo así Vas a pagar por todo lo que has hecho Esto no significa que eres una mala persona Bueno Bueno En realidad Lo hace Espero que se esté grabando todo bien Acabamos de desactivar el HDCP Ya sabéis que ha salido la actualización de la 1.7 Aunque yo tenía los speeders Pero bueno Estoy probando sin HDCP Con lo que A ver Si sale bien No eres el hombre que estoy después No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Vale Llega al lugar de venta Ah, sí Ahora te empiezan a enseñar el impulso Tal Vale Antes lo hace Me parece automáticamente todo Vale La verdad que se mueve bastante bien Spiderman aquí Bien Los siguientes capítulos no sean tan cortos No sé cuánto dura esto Pero Vale Que me deje el libro ya Que no quiero ya Besados Vale Los siguientes capítulos son más largos Las misiones son más largas Es que la primera ha sido muy corta Tío Me he quedado a cuadros Supongo que sería la introducción O no sé Ah, sí, bueno Todavía tenemos un Un cachillo Para De capítulo Así que podemos estar tranquilos Esto nos dará una gran ventaja ¿Verdad a nosotros? Surrenda las armas y tal vez Vuelves No te preocupes, punks ¿Cómo es que yo Puedo tomar las armas? No creo que ustedes Están cualificados Para usarlas responsablemente Vale Pues simplemente hay que atacarles Usamos el sentido arácnido Ah, pero No tengo mejorado el sentido Si tenía antes mejorado A tope Ah, sí, sí Ya está mejorado Vale Pues nada Vamos a pelear ahora Como os digo El traje Tengo No sé si Cinco trajes ahora En este momento Y Cambiaré cada capítulo del traje Hay que Yo que quiero Conseguir el platino Tengo que conseguir El nivel máximo Con cada traje Que es bastante curro Mucho curro Habrá que meter Unas cuantas horas Con cada traje Muy buena Que me tenemos Te dañas a este Y estamos Bien Y aseguramos Vamos al siguiente Hasta ahí abajo Que buena chaval Para ser Para ser en modo difícil Tampoco es tan difícil Como me ataca Si está Medio inconsciente Flipante chaval La primera vez que me pasa Bien La segunda caja Tenemos asegurada La segunda caja Vamos a ir Vamos a ir Para el Hattrick Lo mejor es sigiloso Eso me encanta Bueno Como Tampoco Bueno no viene al cuento Pero bueno He terminado ya El Asus 4 Con todos Los mapas Ya enteros Hechos Tal Lo único que me falta Son los Un par de trofeos Que son En recluta 500 piratas Y no se que mas Y ya tendremos Todos los trofeos Del modo individual Con lo que Son Me faltarán Las secundarias Hay las secundarias Del multijugador Por lo que bueno Tienes que ser Schultz Shergune dice que Estas malas Pero wow Ha Estaba siendo Charitable Creo que Puedes tomarme ¿Eh freak? Bueno No voy a hacer Es fácil Para ti Oh Vamos ¿Tienes amigos Hacieron? Solo Puedes comprar Un ticket A la hell Oh No Estoy tan Se le desarma Tirón de red Vale He cogido un poder Que es cuando Desarmas Para que Inhabilites su arma Con lo que ya no podrá Disparar más ese tío Está bastante bien eso Porque los disparos Son lo que más Te jodio creo Yo te pregunto No me maté Como los otros Podemos hacer un negocio ¿O otros? Sí Tengo dinero Y armas Dime Que necesitas ¿Eh? He escuchado Que haces Lo que haces Con este ¿Eh? Claro ¿Qué quieres saber? ¿Eh? Bueno Ahora tenemos Unas preguntas Para hacerle Pero bueno Voy a pasar Finalizar Conversación Porque bueno Que tampoco ¿Qué significa Tatuaje? Te dije Que es un tatuaje Que llevan Unos Los tíos importantes Y tal Pero O sea Que no hay Información valiosa Por lo que No hay mucho Que Sacar de ahí Lo han puesto Más No sé Más Como Vamos a meter Ahí Algo Un poco Diferente Pero no La información Por lo que Bueno Finalizamos La conversación Y ya está Sin más Yo he leído Y bueno He escuchado Todos Y ya os digo Si encontrás Alguno Que diese Información Mucha Información Buena Que La pondría Pero tampoco He visto Alguna Vale Pues aquí está El fin Del segundo Capítulo Que ya ha sido Un poco Más decente Un poco Más largo Porque joder El primero Tío Me quedé cortado Y bueno Nada Mira Antes de que se me olvide Vamos a examinar El armario Y Este traje Me encanta Tío El de la primera Parte El Amazing Spearman 1 Tenemos el de Justiciero De Amazing Spearman El de 2012 El de 2014 Este es el que llevábamos Y Spearman 2099 Que he conseguido Antes Bueno Si He conseguido Antes Pues nada Vamos a cambiar De traje Por ejemplo Venga Nos ponemos este Listo Así para el siguiente Capítulo Ya tenemos ese Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo Si os ha gustado Un like Favoritos Y nos vemos Al siguiente Adiós El capítulo